Un trágico desenlace tuvo la desaparición del empresario Andrés Felipe Blackburn. El cuerpo sin vida del Ejecutivo fue encontrado en un hotel de Savannah, en Georgia, Estados Unidos. Fuentes de la Fiscalía General confirmaron que el empresario Andrés Blackburn llegó primero a la ciudad de Miami con una mochila y cerca de 5.000 dólares, diciendo que se había disgustado con su esposa y se hospedó en el Hotel Mandarín de dicha ciudad. Sin embargo, en las últimas horas lo encontraron en una habitación de un hotel en Savannah, Georgia y que aparentemente decidió terminar con su propia vida. Según se estableció, habría sacado 400.000 dólares de una cuenta que tenía y que además dejó una nota disculpándose por lo que había hecho. Por ahora, las autoridades de ambos países investigan el hecho y se espera un dictamen forense de este caso.